Si escuchas la palabra navidad, tal vez piensas y a tu mente vendrán imágenes de dulces, luces, nieve, regalos, papá noel y arbolitos Pero si te digo Cuba, ¿existirá acaso la navidad acá? ¿Será prohibida? ¿Nos gusta la navidad a los cubanos? Pues quédate en este video que te contaré cómo es la navidad en Cuba Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Si eres nuevo o nuevo por este canal, me presento, mi nombre es Anna y soy una youtuber que hace videos sobre vlogs, reacciones, video entretenimiento y mucho más Y bueno, cubana, obviamente que soy cubana Y te doy la bienvenida a este nuevo video y al canal Muchos de ustedes me estuvieron preguntando que cómo celebrábamos acá en Cuba la navidad Que qué hacíamos en navidad, que si nos gustaba la navidad, que cómo decorábamos Y se me ocurrió la brillante idea de hacer un videito porque siento que va a ser interesante, a ustedes les va a gustar Y bueno, si te interesa este tema, si quieres saber cómo celebramos acá en Cuba la navidad Si nos gusta, qué hacemos, cómo están en estas épocas Hoy que estoy grabando el video 5 de diciembre, cómo están las calles de Cuba, especialmente las de mi pueblo Cómo se siente el espíritu navideño, te invito a que te quedes hasta el final de este videito porque seguro te va a gustar Pero antes, suscríbete por favor para que formes parte de esta hermosa familia y cada día crezcamos un poquitico más Y no te olvides de activar la campanita de notificación Para comenzar con este videito, quiero comentarles un poquito sobre la historia de la navidad acá en Cuba Acá en Cuba tiene una historia muy particular y es que está dividida en tres periodos Cuyos puntos de giro están enmarcados en los años 1959 y 1998 Antes del triunfo a la revolución y luego de la visita del Papa Juan Pablo II acá a la isla Al triunfar a la revolución y como parte de las discordias emprendidas entre el nuevo gobierno y la iglesia La navidad quedó en el olvido por parte de los dirigentes Incluso 10 años después, en 1969, quedaría oficialmente suspendida su celebración Diciendo que tomaban esta medida para que el pueblo no distrajera su atención de la zafra azucarera Que era lo más importante para ellos en ese entonces En los años 80 quienes celebraban la navidad eran los cristianos desde sus templos o casas a puertas cerradas Cuando podían hacerlo Ya luego con la visita del Papa Juan Pablo II en 1998 El gobierno se dio a dar feriado el día 25 de diciembre A partir de este entonces es que se empezaron a ver los primeros árboles de navidad Las primeras decoraciones Y empezaron a vender en las tiendas algunas que otras decoraciones para la fecha Y bueno, con este video se trata de mostrarles cómo se está viviendo actualmente la navidad acá en Cuba Qué hacemos, cómo la estamos viviendo y tal Yo los invito a todos después que les di esta pequeña clase de historia A que me acompañen porque voy a salir a las calles de mi pueblo A mostrarles qué hay de decoración Cómo decoramos acá los cubanos para la navidad Voy a estar comentando a lo largo del video Otros aspectos y puntos importantes a tocar en este video de la navidad en Cuba Bueno, rápido, se me olvidó mostrarles cómo está mi barrio actualmente ahora Se los voy a mostrar ahora Esta es mi casa, la de mi papá Así estamos actualmente Ahora sí, voy a salir a mostrarles cómo está mi pueblo ahora Si hay alguna decoración, alguna cosita Y ahora sí, nos vamos Bueno, aquí estoy con Gerard y estamos en el paseo como tal de mi pueblo Por eso puede que haya a lo mejor bulla, naya carros y tal porque estamos acá Y es que si hay un pitido de un aire acondicionado del hotel que tenemos al frente Que el pitido me tiene mal Pero bueno, al punto a lo que vamos es que ya vieron algunas tomas de las calles de mi pueblo Las calles de Cuba, hoy actualmente hay un bicho que se mete por el ojo Y es que no hay decoración Yo no veo acá espíritu navideño mucho que digamos Pero sí hay algunos lugares Y lo primero es que les quiero decir es que la pregunta El tipo del bocadito helado del helado La pregunta es que si a nosotros los cubanos nos gusta la Navidad Yo creo que sí A nosotros nos gusta lo que no No la vivimos No hemos vivido una Navidad como tal, como uno se merece vivirla Pero sí nos gusta la Navidad Acá en Cuba no se vive tanto eso de celebrar la Navidad como en otros países Que no es que hemos salido, pero Se tiene el espíritu pero no el dinero Obviamente A ver, la Navidad Voy a dar mi opinión rápido porque para eso me metieron aquí La Navidad es muy bonita hoy Pero muy cara Por lo menos aquí Por ejemplo aquí Un adorno de un arbolito vale un dólar, un dólar y pico Un adorno quiero decir una bolita rojita esa que le enganchan Esa cosita Aquí vale un dólar y pico Y cosas así Y un dólar son 250, 260 pesos cubanos Ve que no es una cosa que la gente diga No, vamos a donar el arbolito A no ser alguna que otra gente que tenga mucho dinero Pero eso no se hace porque es mucho dinero Claro que sí Estoy dando una vueltecita por acá Por el centro del pueblo donde hay algunos lugares particulares Que esos lugares si tienen decoración Porque quiero decirles algo Y es que no hay como decoraciones Por ejemplo aquello que está allá Que ven por allá, no por allá sí Es como la tienda de dinero cubano Sabes, la bodega Y ahí no hay decoración navideña por ningún lado No, en ningún punto del estado A ver, puede que no sé La tienda de MLC Hay alguno que otro decoración Que yo próximamente voy a estar haciendo vlog Y les voy a estar mostrando Cómo están las tienda de MLC Con respecto a ese tema Pero los lugares del estado No tienen decoraciones No tienen decoraciones de navidad Entonces los lugares particulares Sí hay decoración Y ahora voy a entrar a un lugar Que es una paladar aquí en mi pueblo Súper bonita Señores, tiene una decoración Que eso está a otro nivel Cuando yo entro yo de verdad Siento el espíritu navideño Y es que les voy a mostrar Ahora vamos a ir allá Así que nada Vamos con Geranti por allá Luego voy a estar mostrando el paseo también Para que vean cómo está hoy en día ¡Gracias! 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 Sí, está grande Está lindo Es una bola con ella Es una bola grisa Está linda Pero aquí vale 2 dólares por nosotros Tienen aquí regalos Sí, también me tienen que comprar una botica Sí Si Pero así compran una botica Está ahí dulcesitos adentro Señala Bueno, ya estuvimos ahí en la Paladar que la vieron, está preciosa Es uno, por decir, uno de los lugares únicos que yo he visto aquí decorados así en temática Navidad Y bueno, algo que les quiero hablar, Gerandi lo habló ahorita, pero ahora quiero ampliarles un poquito más Y es la parte de decoración, porque tal vez las personas no decoren Es que aquí no hay mucho espíritu navideño, también es por la parte en que es caro, muy caro Y entonces en las tiendas de MLC hay decoraciones, pero a precios, o sea, en primera que la gente no va a las tiendas de MLC a comprar O sea, la gente va a lo necesario, nadie va a comprar un adorno O sea, y hay adornos de 11 dólares, algo tan, sabes, que hace falta más cosas que gastar dinero en eso Otra cosa que les quiero comentar, si hay muchas personas que en su casa tienen arbolitos de Navidad Pero no como en otros países tal vez que son arbolitos enormes como el de la Paladar y tal La mayoría de las casas tienen arbolitos pequeños y son arbolitos que han pasado de generación en generación Fíjate, que el que estaba en la mesita de la Paladar, así es donde... El chiquitico, sí, ese Ese está grande para los que hay en las casas Hay gente que sí los tiene un poco más grandes, ve, pero es que lo tienen, ve, de hace mucho tiempo Y lo sacan, lo guardan y lo sacan todos los años Pero lo que quiero decir es que las personas que tienen mucha decoración y arbolitos grandes son personas que tienen dinero Que tienen familias en el extranjero que le envían esas decoraciones y esas cosas Porque acá en Cuba no todas las personas, sabes, yo tengo un arbolito pequeño Que en este video no lo voy a mostrar, lo voy a mostrar en un blog que voy a hacer pronto En mi casa no hay En la casa grande no hay Entonces los arbolitos, en el caso mío y de muchas personas, es que el arbolito tú lo tienes de generación en generación O sea, lo tuvo tu abuela, lo tuvo tu tía, lo tuvo tu mamá y ahora lo tienes tú en tu casa Entonces va pasando de generación en generación No es que lo cambias todos los años Y aquí hay una de esas que se acostumbraba mucho a ir a comprar como que algo todos los años, sabes Sí, a ver, no sé qué tradiciones navideñas tengan las personas Aquí en Cuba, como es más barato, algo que se podía mantener más o menos Es que al arbolito siempre hay que comprarle, aunque sea una cosita nueva Una cosita nueva, eso es algo que hacemos acá Hasta eso se perdió porque hace unos años eso no aparecía en ningún lado Hoy en día es muy difícil, las personas yo creo que hoy ya no pueden gastarse el dinero en esas cosas O sea, yo digo Y esas cosas aparecen en MLS no más Ajá, hay personas también que los venden en los rebolicos que son como las páginas estas No piratas, el Amazon Pirata El Amazon Pirata de Cuba, que es donde las personas revenden de otros países y tal, obviamente Pero son caros también, señores Y yo a mi arbolito más nunca le pude comprar más nada Mi arbolito está en condiciones pésimas, pero pésimas Y es una tristeza, me da una tristeza verme en un bolito así Porque a mí algo que me gusta mucho es la Navidad La época de la Navidad me encanta, tristemente no la he vivido como quisiéramos vivirla Sabes, pero a mí me encanta Yo veo en otros países que decoran las partes de afuera con adornos, luces y tal Aquí creo que el adorno que más va a resaltar y lo verán en próximas imágenes y videos más adelante son que Las luces Lo más que la persona puede acceder es a luces, porque, ¿sabes? Y lo otro es, también Las luces van a ver, ¿ves? Sí hay, pero Las que van a ver, no piensen que todas las casas están así ni nada ¿Ves? A nadie le va a grabar casas en específica que han puesto luces afuera, cosas así Claro Pero, por ejemplo, de un pueblo, no sé, Chamba tendrá cuánto 2.000, 3.000 casas, un ejemplo No menos Pero bueno, por ahí más o menos, de esas 2.000, si acaso, 30, 40, si acaso Si acaso, ajá Otra cosa que les quería comentar es la parte de los dulces Que me dicen mucho que en otros países los dulces y tal Señores, aquí hace mucho, mucho tiempo Bueno, ya lo principal es que no hay azúcar Lo principal es que no hay azúcar Pero en otros países sí tengo entendido que se comen como los turrones y tal Todas esas cosas que son típicas de Navidad Aquí hubo hace muchos años, la parte en que se comían turrones Se fueron como todas las cosas Y hoy en día No hay turrones Yo, por Navidad, no voy a comer dulce en plan turrón Yerandi tampoco menos Los turrones esos tú no los encuentras, por lo menos aquí en Chamba ni en las tiendas de MLC No, acá no hay, ni en las tiendas de MLC Ni en MLC, en Ciudades Grandes a lo mejor las tiendas de MLC están más abastecidas Pero aquí Aquí no hay, y es algo, como decirles, es algo que es normal en otros países El hecho de los dulces, que es algo muy típico de Navidad y tal acá No, para nada Creo que el dulce que van a hacer aquí todo el mundo serían familias así Que manden a hacer una panetela Ya ves que eso ahora se está como usando mucho aquí Sí, lo de las panetelas y ese tipo Sería comprar una panetela y hacer una comida a ver, en familia así Con lo que se puede ver, ya no es muslazado ni por casado como antes No, eso ya no existe Ahora la casa Sin corrientes No hay corrientes Y bueno, miren, como pueden ver yo no tengo ninguna decoración en particular No tengo arbolitos, no tengo nada porque mi arbolito está muy muy destruido Y en otro video les voy a comentar el tema del arbolito mío Ven Y ahora voy a ir a casa de Lieti para que vean el arbolito de Lieti Para que vean la decoración de ella en su casa por Navidad Que no es mucha Casi siempre lo que hacen las personas es poner el arbolito a vegetar Así que se los voy a mostrar Música 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 Y bueno, me puse este polovito rojo para no sé, para entrar como un poquito en espíritu navideño La temática del video Y bueno, como ya vieron Es como para llamar la atención y las personas vengan a esos locales Da igual que sea Navidad o no sea Navidad Siempre tienen las luces Pero bueno, igual lo quise mostrar Las personas me dicen que Que comemos acá en Navidad y tal Y bueno, señores, a ver, miren Les voy a ser sincera Yerandi 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 sale No sé, no sé Personas que simplemente en este momento Están, no sé Pasando por algo difícil y así Pero la Navidad Hoy, yo creo que Hoy este año Hoy, o sea Hoy en el presente En este año que estamos viviendo 2023 Yo creo que la Navidad Si el año pasado fue difícil Esta Navidad va a ser Doble de difícil Porque se han ido más personas Hay más familias separadas Hay más Situación compleja Nosotros aquí Yo creo que nosotros Lo que celebramos es 24 Esperando 25 Yo la verdad No sé ni decir Yo creo que la Navidad como tal Es el día 25 Yo lo que decir Los 24 Se hace como una comidita Algún que otro dulcecito Cuando se puede La comida típica del cubano Señores Es arroz con gris Con yuca Con mojo Puerco asado Lechón asado Esa es como la La típica comida aquí Que se usa lo mismo Para fin de año Para cualquier cosa Esa es como la típica comida Pero bueno Es verdad Que en los tiempos En que estamos viviendo No se trata de lo que uno quiere Sino de lo que uno puede tener Porque bueno Hay familias que este año Pues van a tener que Que pasar el fin de año La Navidad Con lo que tengan Si es arroz con frijoles Arroz con frijoles Si es un poquito más Siempre nosotros tratamos Como de guardar un dinerito Ahí escasito Ahí Sabes Para comprar alguito Para esa fecha Que se yo Pero Es verdad Que hay muchas familias Que tal vez no tengan Esa economía Y bueno Nada que cada cual Pasa la Navidad Como pueda Algo que también Se me pasaba por decir Y bueno Y ahora está aquí Vamos a debatirlo Es los regalos Yo sé que muchas personas En otros países Yo no te digo Porque yo no te digo Aquí está la inspiración Yo sé que muchas personas En otros países Y sé que los niños Están súper ilusionados Haciendo de sus cartas Las cartas santas Para que le traigas Los regalos Y así Pero acá en Cuba No sé Esa tradición No se lleva Acá Yo nunca he recibido Un regalo Por Navidad Es algo que me hace Mucha ilusión Y que espero algún día Por favor Vivirlo Eso de tener El arbolito grande Con los regalos Abajo de esperar Y abrirlo Es No sé Eso me emociona Pero aquí eso No sé No sé si Ve Si hay Si hay cosas Que Algunos Lo vendrán veo Yo por ejemplo Yo nunca creí En Santa A ver En el sentido De que Nunca lo viví Nunca lo escribí No Es como que Desde chiquito Me enseñaron Mira aquí no hay eso No hay eso ya O sea Esa tradición Aquí no se lleva O sea Si hay niños Algunos Que tal vez La familia Que tienen más posibilidades Y le regalan Y le inculcan eso Pero la mayoría Pero la gran mayoría Le dicen Mira papi Eso no existe No Acá no Aquí no hay regalo Ni ratón de dientes Ni nada No hay condiciones Y es que los arbolitos Son tan pequeñitos Que nunca hubo regalado Mi arbolito No le podrían dejar Un regalo Porque es bien pequeñito Chiquitico Pero bueno Algo que les quería decir Es que Si está como la tradición Bueno Y ya se ha perdido De los reyes magos Que eso es en enero Creo que Mami que día es como el 8 No el 6 de enero El 6 de enero Me parece No sé muy bien Ahora no recuerdo Pero eso sí Se celebraba Yerandi Por favor no hables Que tienes cara De querer hablar Eso sí Yo me acuerdo Cuando yo era pequeña A mí me hacía Muchísima ilusión Porque mi mamá y mi papá Me ponían mis regalos Obviamente eran ellos Debajo de la cama Y yo me levantaba temprano Algo Un detallito Algo Ya con el pasar de los tiempos Eso se fue perdiendo Obviamente fui creciendo Pero hoy en día Yo creo que eso No se No se Sabes Como que no se celebra mucho Porque A ver Obviamente Todas las personas Tratan de un detallito De buscarle a sus niños Y tal Pero No como antes Porque yo me recuerdo Que cuando yo era pequeña Mi papá y mi mamá Me ponían regalos De muñecas Y cosas y tal Y eso me hacía muy feliz Eso sí Eso sí se celebra Porque O sea El año pasado Lo hicieron aquí en Cuba No sé Yerandi siempre Yerandi quiere contar La anécdota De cuando cogía a su papá Poniendo el regalo La primera vez Que me lo fueron a hacer Cogía a mi mamá Pero nunca me lo hicieron Yerandi épico Yerandi cuando Porque me dijeron Que lo hacía por la noche Y me quedé la noche literal Entera de espíritu Y lo cogí Y cogió al rey mago Estamos a 5 de diciembre La verdad no es que haya Mucho espíritu navideño Las personas están normal Como han estado todo el año Que espero algún día Poder vivir la navidad De la forma en que se salieron En otros países Que he visto muchas películas Y tal Que es Hermoso Hermoso Espero que el video Les haya gustado De todo corazón No se olviden de dejarme Un enorme like Si les gustó No olvides suscribirte Si aún no lo has hecho Para que formes parte De esta hermosa familia Y nos vemos En un próximo video Mua